¿Cómo era la vida antes del 31? ¿Le puedes solicitar algo? Antes del 31, no. Yo lo único que te puedo decir, si vale, es que tengo un papel en casa que pone, astiro poesía, ¿eh? Y pone, en el año 31 la república llegó, el tío Chaparro, que era el padre Viste, era alcalde y la iglesia no se quemó. La farmacia la tenía don Benito cuando la guerra. Juan Antonio Caballero era alcalde cuando Franco y enviado a la serra se nos acabó el pan blanco. La guardia civil tenía mucho poder por aquel tiempo, por eso al señor Jesús hay que hacerle un monumento. Después viene, el señor Manuel la Peña era un gran veterinario y al ser hijo del pueblo al final lo fusilaron y a tantos y a tantos más que me da pena nombrar. Al poco tiempo la mujer de Franco vino al pueblo y si nos fiamos un poco nos deja sin ningún santo. San Lucas del siglo XIII, que estaba en la trinidad, no sabemos cómo ni cuándo, que volando se fue al pardo. Y después sigue, de la quinta del biberón hasta la quinta del saco, todos fueron a la guerra porque lo mandaba Franco. Y ya, después vino el estraperlo y se pasaba hambre y tal y pa y todas las cosas. Se cae borrado. Si quieres te puedo decir cómo la noche que se llevaron a mi padre. Vinieron a las diez de la noche a casa y le llamaron, Joaquín, que te llaman en el ayuntamiento. Y mi padre tenía a mi hermanita, que tenía pocos días que había nacido, y dice, ya voy. Bueno, bajó, se lo llevaron al ayuntamiento y en compañía de dos más, los metieron al camión, lo que les dio llegar a Calataeus y fusilarlos en la estapia del cementerio. Y al poco tiempo, mi tío, hermano de mi padre, que estaba de caminero en Alhama de Aragón, pues hicieron lo mismo. Se lo llevaron aquí a Zaragoza y supuestamente murió en Torrero, no sabemos seguramente. Y después, pa terminar, mi madre embargaron la hacienda, porque le pusieron una denuncia. Si no pagaban, le embargaban la hacienda. Y tuvo que ir desde Villa Rueda de la Serra a Teca andando. Y allí peleó con uno que le daría eso y le dijo, pero le parece poco lo que ha pagado usted, que le han dejado ayuda con cinco hijos y aún quieren que pague más, márchese tranquila, que ya no la amonestarán más. Pues ya no la amonestarán más. Y ya no la amonestarán más. Y ya se acabó. Ya me conocían, se conocían, por ejemplo, en su pueblo, en su lugar. ¿Conocían falangistas u otros, más o menos de la Ismendole, antes de las elecciones? No, yo no conocía nada de eso porque yo tenía cuatro años y me acuerdo más que pasaban los camiones grandes gritando y tiraban cosas y eso y dejaban a los soldados uno en cada casa o a algunos dos para que le harían de comer y cobijo. Decía tres lecciones. Hasta el otro día que volvían otra vez. Todo eso usted lo sabe más que yo porque usted ha tenido 10 años. Entonces otra pregunta sería si tiene nombres de falangista, si hubiera alguno que usted se acordase. O si tiene que tener alguna relación con algún falangista con posterioridad. No, 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 eso no tengo nada que eso porque ya le digo, cuatro años yo de mi padre. Me acuerdo del jalero que salgo en casa cuando se lo llevaron, que nos metieron a los tres hermanos en una cama y allí pues se armó el jalero de la noche tal y cual. ¿Y ha tenido alguna relación con alguna familia o algo que de alguna manera fue expoliada? No. ¿O fue algo con... No he tenido nada con nadie de ninguna clase porque yo conozco a algún hijo de los que fueron sus padres culpables de alguna cosa pero con los hijos ni he tenido absolutamente nada de nada. ¿Sobre la iglesia que puede contarme que usted recuerde su comportamiento? Subre la iglesia yo recuerdo que había mujeres que les hacían ir a barrer la iglesia y les cortaban el pelo. A las mujeres de los rojos. A las mujeres de los rojos. A la iglesia ya cortaban. Las castigaban a ir a fregar las iglesias y les cortaban el pelo. A la que no quería ir. Y algunas aunque iban se les cortaban también para dejar las inhaladas. Pues eso sí. Pero más ya pues eso. Había tres. Caso por los divis. El Paco Cura, el Paco Cura y el Paco Cura, el Paco Cura y el Paco Cura, el Paco Cura y el Paco Cura. Sí, bueno, eso es este bien. Y dijo, decían que le fusilaba el Paco Cura. Paco, Paco. Luego. Que luego, espérate, espérate, espérate. Sí. Quería comentarle que con respecto a la guerra, ¿qué recuerdos tiene que...? Con respecto a la guerra, pues... Sí, en sí, lo que usted puede ahí disponer. Ya, ya, pues con respecto a la guerra, que pasamos muchas calamidades. Muchas. Porque mi madre se tuvo que echar a la calle con una burrica, por los pueblos a vender cosas. Y todo eso para poder darnos de comer y pasar muchas fatigas. Y destraperlo en el coche con cuatro kilos de harina o cuatro huevos para bajarlos a cada vez y venderlos. Y cosas así. Porque mi madre se quedó con cinco, el mayor de 11 años. Y la más pequeña que tenía días que al poco tiempo murió. Ni más Dios ni más antes. Ni ayuda de ninguna clase. ¿Conocerá también más personas que estudiaron más o menos la misma situación? Sí, sí, que conozco a otras familiares que les pasó también lo mismo, pero no quedaron tan necesitadas porque ya lo digo, porque mi padre, mi madre fue que se quedó con cinco hijos. Pasa igual que la de estos, que se quedaron también cuatro o cinco hijos y en pequeños lo que pasa es que... Los abuelos de ellos y ya estaban, ya pues se vinieron aquí a Zaragoza. ¿Entonces se podría decir que ya conocido a personas que bien por medio de denuncias o por... Por medio de denuncias fueron expolladas o fueron robadas o embargadas o incluso pues posiblemente con posterioridad... De embargo, les embargaban a todos, a todos que fusilaron, y a los que no fusilaron les embargaban a muchos la hacienda, si no pagaban lo que les pedían, que después al cabo del tiempo les devolvieron, ¿eh? A mí no, yo no quise. Ya, pero les devolvieron al cabo del tiempo muchas cosas que no sabían embargados de aradios o relojes o la cartilla. Después cuando eso al cabo del tiempo les devolvieron las cosas. Eso sí. Ya con más posterioridad, ¿se puede decirme con respecto, si conoce el tema, al comportamiento que tuvo el mundo internacional con la población en general? ¿En general? Pues mal. Mal comportamiento porque no podíamos reunir. Me acuerdo yo que a mejor de pequeño que echaban el bando, prohibido ir a trabajar. Había que ir a misa, porque si ibas a trabajar salía la Guardia Civil y si te agarraba te jodía. Y si no, tenías que echar a correr y a esconderte, porque si no te cascaban unas cundapalos o te denunciaban. Por ir un día de fiesta a trabajar. Eso sí que lo reconocieron. ¿Y había algún énfasis que hiciesen, o sea, que ellos hiciesen más énfasis, como por ejemplo, en familias que sabían dónde habían sido, pues una familia de rojo o de republicano? No, no, de eso no, no. Sabíamos un poco más o menos las familias que habían sido de la república y los de derechas, pero nada más de saberlo, nada más. Y con respecto a familiares de falangistas y demás, ¿cómo se comportaban con el resto? Con el resto, pues había mucha envidia y muchas abradurías y que se alegraban, que se alegraban de vernos tan necesitados de todas las cosas. Eso sí, que había mucha venganza de esas. ¿No hubo ninguna represalia con posterioridad? No, que os sepan, no, no hubo así represalias de ese índole, que os sepan, no. Eso a lo mejor, ahora cuando le pregunte a José, José que ya tenía 10 años, pues, y vivió su padre 8 o 10 años, como fue alcalde, pues le contaría muchas cosas. ¿Y sabe o conoce de personas que se pudiesen enriquecer o se enriquecieron? Con lo de eso, pues no. Que os sepan, no, que no debido a los embargos que si eran para ellos, que si no, y cosas de esas, no. No, porque las denuncias que ponían, pues no se andirían a parar, porque había dos o tres que eran jefes de encantoaciones de responsabilidad civil. Eso las encargarían, las mandarían a TK o se quedaban en el amuntamiento para ellos, o eso, no lo sé. Mi padre fue concejal desde abril, pero elegido por el pueblo, hasta que tuvieron que abandonar cuando vino la cosa, y lo dejaron y se fue, y después aún fue, aún fue algo del sindicato. El sindicato pertenecía a la CNT o... No había otro. Pues eso también. La CNT. Ocupó un puesto de esos en el sindicato. ¿A qué partido perteneció? Al RRS, República Radical Socialista, y el partido, en vez de que era la Frente Popular. Sí. A eso, ya después ya no le dieron nociones a más ni a menos. ¿Quiere contar alguna cosa más? Pues no, contar más, no, lo que te digo, todo lo que te digo, que te pude contarles de necesidades, de calamidades, y de ver injusticias y cosas de esas, pero vamos, ya, como yo tenía cuatro años, pues yo lo poco pido después, indagando y oyendo y mirando. Y aquí en Zaragoza, que mirando libros y cosas, y aquí en el Archivo Histórico Provincial, pues todo lo que me dieron y todas las cosas. Y ya se ha acabado. ¿Y cree que se ha hecho mérito alguno por parte de los gobiernos actuales hasta la fecha de hoy día, del 2006? No han hecho nada. No han hecho nada. Ahora se está moviendo un poco la rata, pero no han hecho nada, ni han dado opciones a nada, más que con decir que todo está ahí embarullado, que no está catalogado, y ya estamos aquí, ya no está catalogado, no pueden buscar que una vez que esté catalogado y clasificado, entonces ya se mirará a ver si sale algo, si sale algo lo podrán decir o no lo podrán decir. Porque estaba todo en el partido de Ateca, cabeza partido, pero en decir que se quedó eso cabeza partido Ateca, pasó todo a jugo de primera estancia de Calataibus, y ya ahí se acabó. Y ahora eso ha pasado aquí al archivo histórico, que lo tienen todo, según me dijo a mí el director del archivo, lo tienen todo en malpica. Pero dice que vinieron un cambio encargado, como si hubieran descargado con una orca, lo tiraron, y ahora hacen puñetas. La que me dijo a mí, dice, si aquí me mandan un par de estudiantes, pagándolo, claro, en mes o mes y medio, clasifican, lo ponen todo en orden, entonces se podrá mirar y saber si hay algo, pero mientras eso no surja, pues no se puede mirar. Pero yo creo que aquí hay algo, porque con todo que me dieron ahí, porque a mí me pasó lo siguiente, cuando cogí todo lo que tengo, digo, aquí tiene que haber algo más. Entonces me dijo el director, es que yo no puedo enseñarle más, porque yo tengo una responsabilidad y me juego el puesto. Ahora, si usted viene con el certificado del presidente del tribunal de Calataibus, entonces yo fui a la audiencia y me dijo que lo pidiéramos por escrito. Y mi sobrina escribió por escrito el nombre de mi hermana y nos vino concedido el permiso. Y fuimos y nos enseñó a traer lo mismo. Y luego, esto ya nos lo ha enseñado. ¿Para qué? Y dices, ¿qué a mí más? Pues ¿para qué nos dice que teníamos que venir con el certificado? Y dices, eso para salvar mi responsabilidad. Y en la oficina se me lo ha enseñado más. De ese carón, de ese carón. Pero para mí tiene que estar ahí en el archivo, tiene que estar, a no ser que en el amuntamiento, pero en el amuntamiento en Villarroa de la Serra me parece que no me agrada esto nada. Porque me dijo a mí en la alcaldería que tú quieras, yo te doy un permiso y vienes aquí de las 9 de la mañana hasta las 2 y miras todo que quieras. Pero eso hay una habitación llena de libros, de no saber nada de nada, uno que sepa algo ya de tal y cual ya puede ir, vosotros y vais, tú, mujer y tú, y las cosas, podéis a lo mejor mirar algo, pero de lo más nada. Don José Aranda Acón. Natural de Villarroa de la Tierra. Muy bien. Dígame, ¿a cuántos partidos políticos ha pertenecido? El Partido Comunista. ¿Cuándo ingresó en el Partido Comunista? ¿Lo recuerda? No me acuerdo de lo que me decía, pero cuando la democracia era... ¿Y qué le llevó a militar en el PC? ¿Se implicaba con ese partido o algo? ¿Lo veía más de izquierdas? Yo lo vi, que no. Yo cuando empezó Carrillo con el eurocomunismo, digo, tate, no quería saber nada. Y tengo el carneado en casa, ¿eh? Aunque a la secretaria le dije, dile a Carrillo que venga, explícame el eurocomunismo. Yo no sé, yo por comunismo entiendo, por eurocomunismo no. Y no quería saber nada. Y teníamos un local en la calle de San Blas, un par montado, pero... ¿San qué? De puta madre parió. Yo la he cargado por la cara. Y un amigo que estuvo nueve años con Franco en la cárcel, le quedaba allí por la cara. ¿Para qué? Para luego cambiar la chaqueta. Carrillo no ha sido nunca comunista. ¿Ha dejado alguna vez la militancia en el Partido Comunista? ¿La ha dejado alguna vez y luego ha vuelto o algo? No. No, no la he dejado nunca. ¿Ha sido activista dentro del Partido? ¿Ha tenido algún cargo, alguna cosa, o ha colaborado? Estoy, estoy, pero no he dejado en el Carrillo ni hablar. Regorio ese lo conoces tú, no. No tiene mucho por allí. Ah, sí, pero... ¿Y cómo habrán quedado de satisfacción de estar dentro del Partido? ¿Se encuentra ahora... ¿Se encuentra en un sentido...? Ahora he tenido que no voy. Ya. Porque como yo soy cerrado, y veo que hay muchos chaqueteros, pues, a mí no me va eso. Mejor es aburrón. ¿Y qué echaría ahora de menos dentro del Partido? ¿Qué echaría de menos? ¿Que se involucrase más en... En política? El Partido Comunista tener comunista, ¿no? ¿Qué chaquetero que cambia la chaqueta? A mí eso no me va. ¿Ha estado inscrito alguna vez a algún sindicato? ¿Ha estado inscrito alguna vez a algún sindicato? No, a veces he escrito no importa el medio. ¿Qué recomendaría a las próximas generaciones que han de tomar el mando, ¿no? De este país en un momento dado, o de la sociedad en general, con respecto a política y sindicalización? Por ejemplo, ¿qué aconsejaría o qué aconsejaría a los jóvenes con respecto a la política? Los jóvenes no se preocupan hoy de nada. No le puedo aconsejar nada porque no se preocupan. ¿Tiene alguna sugerencia, Agualo, con respecto a...? Porque yo tenía los yernos, yo me ha murido, probablemente. ¿Qué no se ha rompado los cascos? Al contarle que un polígono le dice estáis vosotros y tengo a mis nietos. Yo siempre he luchado a favor del obrero, siempre. Yo he luchado muchas rostras del franquismo, yo no me incalibro ni con el franquismo, para que ya me ha hablado. Bueno, dígame, don José. Dale, dale, don José, y vale. No, nada. De acuerdo. ¿Puede decirme cómo se contemplaba la vida antes de las elecciones del 31? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se veía esa expectativa de...? ¿Las elecciones? ¿Recuerda? Pues bien, sacamos el Partido Comunista a las primeras elecciones 23 diputados, y el señor Fraga, 9, me acuerdo. Y el carrillo fue el que decidió el Partido Comunista. Se le diría en la cara, y le dije, un poco miedo. ¿Y qué vivencias y qué cambios pudo denotar, pudo ver durante y después de las elecciones ya del 31? ¿Y los cambios en la sociedad, en la forma de...? Pues bien, hasta se... todo el carrillo y eso, pues ya por ahí va a ir en marcha todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!